Pierde la pelota ahora. Taller es por el Sintori Gierdo. Pelota para el propio Alves que no va a llegar a nadie. Recompración por parte del relo Fertoli me parecía. Tocando la pelota al medio para Garro. Finalmente es Villagra. Que a ver a quien encuentra. Al Girotti intentando buscarlo de esa punta. No encontraba a nadie. Garro que va a ir a luchar por esa pelota. Pero el propio Portillo va a salir desde la mitad de la cancha. El taconazo que venía por parte de Vera. No encuentra a nadie fuerte. Falta ahí tarjeta. Era complicada. El árbitro dice que finalmente va a salir Talleres desde el costado. Con el tiro libre. El propio Guido Herrera que se acercaba a Pertamones al preto. Pero bueno, una falta que tranquilamente podría haber sido avarida. Permisivo. Bastante. Va a salir Guido Herrera desde el fondo. Buscando el primero de la noche Talleres. Buscando el primero de la noche Unión. Segunda fecha de esta Copa de la Liga Profesional. Y va a salir Guido Herrera nomás desde el fondo. A Yesenia y sus compañeros. Y... El zurdazo de Guido Herrera en la noche de Córdoba. Bocha para Baloyes que no va a llegar. Y finalmente la pelota que es para la T. Baloyes que saca rápido para las afueras. Nomás en la cercanía del círculo central de la mitad de la cancha. Pelota para Villavera. A ver si levanta la cabeza. Lo encuentra el propio Rallo Fertoli. ¿Y ahora quién? Pelota para Díaz. Enzo Díaz con el enganche excelente. Viene el centro. Intentaba buscar nuevamente la pelota para el propio Enzo Díaz. Que va a tocar la pelota en corto me parece. El rodeo de Enzo Díaz. Pelota para Villagra. Bocha atrás. Para el propio Juárez. En aquel sector la tiene Catalán. Juárez domina Talleres por este sector. Villavera. Catalán. Y guarda que está buena para Talleres. ¿Y por qué no pensarlo? El centro por parte de Catalán que no venía para nadie. El cabezazo buscando el girote al medio. Había una sobrecarga ahí pero no era nada. Recupera ahora la pelota nuevamente la T. En tres cuartos de cancha. Sale Unión. Otra vez con la pelota. Ahora me parece que es el propio Villavera. Recuperación por parte de Unión que se va. Se desprende el uno por qué sector. A ver qué inventan una. El enganche. Y el pase filtrado. Porque se viene Unión y se viene nomás. El erenco tatengue. Pelota al medio para nadie. Recuperación por parte de la T. Y Valda nomás que está buena. Poca gente de Unión por acá acostado. Y el bochazo en largo buscándolo. El propio Valoyes que con toda la exigencia del mundo va a terminar llegando esa bocha. Valoyes con la pelota al medio. ¿Para quién? Para el propio Chiquirotti me parece buscándolo a nadie. Aunque el rechace de Unión. Dice que a la pelota la tienen Zodías. Se viven los primeros minutos de encuentro. Toma calma nomás con la bocha el propio Villavera. González Garro. Nuevamente para González. Catalán. González. La pérdida nomás que parecía. Se viene Talleres por ese costado y guarda. Y desde ahí vino la alegría en el último partido en este estadio frente a Villarano. Falta nomás va a terminar cobrando el árbitro. Se acerca nomás entonces el elenco de Unión de Santa Fe que lucha por otros tres puntos más que los depositen con seis unidades en el torneo por el momento en su grupo. Recordemos ya le ganó con gol de penal a River en la fecha pasada. Talleres que perdió con el propio Platense con un gol en los últimos minutos. El propio Bergesio había sido el gol. Y en donde bueno. Intentando buscar el partido con otra cara. De otra forma. Va a defender esta pelota a la T. Toca ahora Unión. El bochazo en largo buscándolo en este sector. A nadie. Porque las manos de Guido Herrera. Dicen que esto. En el primer tiempo. Entre Talleres y Unión. Continúa cero por cero.